bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar a realizar empalmes un vídeo ya tengo varios pero nunca está de más mostrarle de vuelta cómo realizarlos y lo que vamos a hacer es cortar acá cortar acá y nos quedan dos cables a unir que siempre los muestro es el más común y con el que siempre trabajo y con éste no voy a mostrar ni decir los nombres de cables de empalmes porque para mí es innecesario vamos a hacer tenemos dos cables acá no es cierto lo que vamos a hacer es hacer una cruz y siempre que quede un registro de así más o menos debe ser de un milímetro más o menos un centímetro me acuerdo cómo se dice como para que esto todo este resto de cables se enrolla en esta parte así mismo de éste lado y ahí vamos a seguir enrochando hasta que no queda algo así ahora este empalme lo que hacemos es lo rematamos así mismo el 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 mejor o tocas el cable y es como que automáticamente sigue en un pasé por todo aparentemente está bien con el grupo acá tenemos un empalme vamos a cortar otro empalme que veo que lo hacen que lo veo muy mal tambien es esto ponemos los caras asi y hacen esto a la verdad que yo no lo recomendaría y si hago esto porque no tengo muy buen margen por asi decirlo como para hacer el empalmante abierto está bien lo aprieto, lo aprieto con la cinta todo lo que quiera incluso veo que hacen esto cortan el resto de este y esta parte lo aprieta pero bueno como le dije anteriormente no me gusta a mi no me gusta yo no trabajo con este tipo de empalme con el que siempre trabaje con el primero a su vez uno cuando encinta que va a pasar queda la pantanita del cable osea del empalme fíjense la combinación de este la verdad es que este empalme es mucho mas prolijo que este porque queda encima queda grueso feo yo no lo recomiendo por ahi si no le sale el anterior empalme igual y espero que restaria es cuando tenemos una conexion por aca para pasar el cable lo tenemos que hacer es conectar que si yo un negativo por ejemplo tenemos el cable que cruza por el caño y eso es tenemos el otro cable que lo vamos a empalmar ahi como dije anteriormente esta es lo que yo hago siempre que es similar a la otra que es poner una arriba de la otra fíjense que queda ahi tipo una T este incluso uno lo puede seguir recorrer haciendo esto y lo que hacemos ahi es rematar y nos queda un poco otro empalme que es el que es peor como que hacen mucho que es peor como que hacen mucho abren aca que la verdad que queda horrible horrible y no se si si esto tambien lo abrian pero como que lo ven tres puntadas a los cables no se si lo hacian algo asi si lo cerraban y uno quedaba de un lado y el otro quedaba del otro algo asi no se sorprendan porque lo vi en varios videos cuando estoy en el palo la verdad que para mi no es pérdida de tiempo que otra cosa esta bien lo hace con tacto todo lo que quiera o se estira no sabes aca pero uno es pérdida de tiempo y el otro que que para mi es ehh no es muy bueno que digan el solo hecho de que estamos abriendo los circuitos como es el cable tenemos 8 filamentos y en vez de unirlos juntos como hice yo recien en el palmer anterior perdon que hacen lo abre y divide de un lado y del otro osea para mi es doble trabajo directamente lo que hago es poner el cable aca y ir enrollando para este lado y listo obviamente ahí vuelvo a tirar para donde voy les diré y es durísimo pero yo yo no lo recomiendo bueno gente espero que les haya servido y les haya gustado el video si fue asi les invito a que le den me gusta al video que lo compartan o que se suscriban al canal ya que me ayudaran a seguir varios videos mas a contenido así les pongo en genial y explicar mas cosas asi los gente hasta el proximo video